¿Dónde está este pueblo orgullicioso? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? Alguien con vos, te lamento, les dirá en este momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor Esperamos en seguir al grande Padre ¡Gloria a Dios! Hoy en breve va a salir una noticia Que el pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí muchos hubieron Que ese pueblo era el pueblo de Dios Muy en breve va a salir una noticia Que el pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí muchos hubieron Que ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está este pueblo orgullicioso? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está ese pueblo orgullicioso? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? Alguien con vos, te lamento, les dirá en este momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? ¿Dónde está el que no se ve a nadie y yo? Y los obreros dirán, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba Ellos también ya se fueron por el temor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie llorar? Alguien con voz de la venta de estirar de este momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie llorar? Alguien con voz de la venta de estirar de este momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está ese pueblo bullicioso?